Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Este lunes 5 de diciembre aparecieron en distintos puntos de la ciudad de Puebla algunas narcomantas que se las adjudican al Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Dentro del mensaje que decía cada una de las narcomantas destacaban que Puebla ya tiene dueño y es precisamente el Mencho. Al respecto el gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que estos mensajes se hayan tratado de narcomantas y que precisamente los hayan puesto los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Dijo que más bien se trataba de un guasón, del guasón poblano e incluso lo denominó el guasón tele por ser del estado de Puebla y dijo que el estado está preparado para cualquier situación eventual de inseguridad pública pero descartó rotundamente que este cártel ya esté operando en la entidad. El secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, anunció que habrá un corredor de comerciantes ambulantes en la calle 5 de Mayo y a la altura de la 16 Oriente Poniente para el Día de Reyes. Además mencionó que los vendedores ambulantes podrán comercializar artículos como juguetes, ropa y diferentes productos para los menores de edad y para los pequeños de la casa. Sin embargo también afirmó que continuarán los operativos para controlar el ambulantaje en el centro histórico a fin de evitar que se desborde durante la época decembrina y las fiestas de fin de año. Y hablando precisamente del secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, también informó que ya se solucionó el problema en la central de Abasto. Recordemos que durante cinco días hubo disturbios en esa zona de la ciudad y es que los comerciantes de la central de Abasto querían desalojar a los integrantes de la 28 de Octubre que ya se habían apropiado de camellones de la vía pública y algunas zonas dentro de este lugar. Incluso cerraron la autopista México-Puebla para inconformarse por la presencia de la 28 de Octubre y es que ya eran 60 los comerciantes de esta organización que estaban en la central de Abasto. Bueno, pues ahora resulta que solo se permitirá la colocación de 10 vendedores de la 28 de Octubre en la central de Abasto y específicamente en la zona conocida como La Herradura. De estos 10 vendedores, cinco ya se encuentran instalados y falta que se instalen los otros cinco. Hoy en Central te informamos que los diputados locales de Puebla recibirán como aguinaldo más de 94 mil pesos. Sí, los 41 diputados locales recibirán más de 94 mil pesos como parte de su aguinaldo. Entonces, pues tendrán vacas gordas y mucho que comer y festejar los legisladores poblanos. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que hay una nueva clase política en Puebla. La clase política de la Cuarta Transformación, esto a propósito de su mega marcha de este domingo 4 de diciembre, en la que se juntaron más de 100 mil personas que fueron movilizadas por presidentes municipales de todos los partidos políticos, incluso del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, hasta de Nueva Alianza. Y es que Barbosa Huerta dijo que ellos ya se dieron cuenta que la Cuarta Transformación está adelante y está trabajando, por lo que están a favor de este régimen de gobierno y también a favor de lo que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto fue Central Informativo y te invito a leer toda la información a través de www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Muchas muchas gracias y buenas tardes.